Pues bien banda, para quitar un parche lo que tenemos que hacer es de la parte del parche tenemos que llenar de cemento y al mismo tiempo tenemos que calentar el parche tenemos que hacerlo rápido porque esto solo nos va a dar una oportunidad entonces una vez que se termine el fuego banda, tenemos que empezar a retirar el parche lo más rápido posible porque se puede pegar otra vez solo en caso de una emergencia lo más recomendable siempre es comprar una cámara nueva